Estamos aquí con los amigos de... ¡Banda Tierra Sagrada! ¡De lo bueno, lo mejor! ¿Cómo se sienten en el recibimiento aquí en Jalapa? ¡Contentos! Y ya se los está allá arriba para activarles un poquito de nuestra música y toda la gente de Jalapa y Veracruz. ¿Qué esperan del 30 aniversario de la máquina? Pues a los que nada, muchas felicidades a la máquina, a toda la gente que trabaja, que trabaja, elabora en esta excelente radio por su 30 aniversario, gracias por la invitación. Y pues ahora sí que ya estamos viendo que el ambiente está muy bueno, entonces venimos a ponerle la cereza al pastel de la Tierra Sagrada. ¡Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos de la banda. ¡Tierra Sagrada! ¡De lo bueno, lo mejor! ¡Mandamos un saludo para TV Noticias Veracruz! ¡Arriba las mujeres cachuantas! ¡Gracias por ver! ¡Mandamos un saludo para TV Noticias Veracruz! ¡Pen la iglesia! ¡Mandamos un saludo para TV Noticias Veracruz! ¡Mandamos un saludo para TV Noticias Veracruz! ¡Arriba toda la bola, borrachos cabrones! 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 ¡Arriba, borrachos cabrones! ¡Arriba! ¡Arriba!